Música Bienvenidos amantes de Youtube a este canal 4E Films Mi nombre es Giovanni Cuellar Moreno, amante de la fotografía y de la filmación Se podría decir que este es el cuarto día con Francisco Mata Rosas Bueno y si no has visto el video del tercer día te lo dejo aquí Este día habíamos dicho que nos había dejado proyectos Mata Dos semanas que pasaron Algunos difíciles, otros más complicados Nos dijo que podíamos usar dípticos y tipología Yo elegí una de dípticos y varias de tipología Mientras yo les explico estaban pasando las imágenes en la pantalla Es cerrado y abierto Me esperé, bueno, en la calle 20 de noviembre En las mañanas y en las noches Cuando cierran los locales Hay grafitis en las cortinas de los locales Y parece una galería de arte Algunos están muy buenos Y entonces lo que quise fotografiar es los locales abiertos y cerrados Para hacer esa comparativa No sé, como un díptico que nos había enseñado Entonces, no sé, se me hizo interesante Las tipologías me di cuenta que en la calle 20 de noviembre Primero empecé a ver muchas esquinas redondeadas Después me comenzaron a llamar mucho la atención Y bueno, este fue mi tema de tipología Esquinas No sé, se me hace algo interesante Me gusta que las esquinas estaban redondeadas Algunas no todas Otra cosa que también se me hizo interesante fotografiar Fueron las puertas de la calle 20 de noviembre Hay pocas puertas en la calle 20 de noviembre Pero las que hay, las pocas que hay Están interesantes Si no por las palabras que dice Si no por cómo es la puerta Se me también hizo interesante Un tipo de fotografía que me llamó la atención Para hacer esta tipología Fueron gente transportando Se movía, como había comercios Se movía mucha gente en diablos En bicicletas En las manos O sea, transportando, no sé, ropa Tenis, calzado O producto para su venta Entonces quise dar como que conocer Mi tipología de gente transportando Mata nos había pedido que hiciéramos Unas fotografías muy especiales Fuéramos a ver a la gente que trabajaba O que vivía O que estaba de turista ahí Y que les tomáramos una foto También nos dio la posibilidad De que nos íbamos tontos Y que grabamos su comportamiento Ese fue un tema que pidió Y también pidió el Juntar a gente extraña Ya sea que viviera ahí O que fuera de visita O que trabajaran ahí Y hacerlos Hacer que esas fotos se acercaran Tocándose Contacto físico Pero yo empecé por el que les dije antes Fui a varios comercios Y lamentablemente Fracasé No pude conseguir más que uno Pregunté 10 Le pregunté a 10 gentes Y solo los barreneros De la calle 20 de noviembre Quisieron tomarse la foto Y más o menos grabé Su comportamiento Yo ya había hablado con gente Anteriormente Los otros días que había ido Les había hablado del proyecto Y sí, se animaron Pero ayer que fui No habían ido ellos O sea, la mayoría de parte no fue Entonces arruinó esto Como les dije Solo los que participaron Fueron ellos Me ayudaron Con este video también Se los dejaré aquí Rápido No dura mucho No sé si se acuerden de este flyer Y pues lo photoshopeé Para que más o menos Me viera interesante Cada vez que Quería ir a fotografiar A una persona Y lo que hice Fue photoshopearlo Y en donde decía la información Puse esto Mi nombre Bueno, hice un gafete También se los dejaré aquí Para que lo vean más detalladamente Pero este gafete Lo inmiqué Lo imprimí Y básicamente Llegaba y decía Que era fotógrafo Y que estaba trabajando Con el Museo Archivo De la fotografía Y que este era mi pase Para ver más profesional Se puede decir Para que aceptaran Pero no sirvió de nada O sea La gente no se animaba Como les dije Solo se animaron los barrenderos Este video fue corto En estas dos semanas Que nos dejó Para hacer fotografías A los resumí Que había pasado Si te agradó este video Apóyame con un me gusta Si te gusta el tema Relacional con la fotografía Suscríbete Y así nada más que decir Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!